O sea, va, lleva 13 años o 14 o 15 haciendo Half-Life 3, ¿no? Y la pura tienda pues va a seguir levantando. Aún hay esperanza, aún hay esperanza. Y ellos son megadioses. Ahora estos güeyes que están queriendo incursionar con esta hélice y esta estrategia, a mí se me hace radicalmente brutal en términos de negocio. Es una masterclass de cómo hacer una estructura súper resiliente a cambios. Bueno, al grado de pelearse con Apple, ¿no? Para cobrar por fuera. O sea, no manches, ¿quién hace eso? Ya sé. No, y aparte también el hecho de que aquí viene un punto muy importante. El hecho de que no solo, no se cierran a decir, ah, yo todo lo voy a hacer solo, ¿no? Tienen, no sé, por ejemplo, Nvidia, que es de los más, de los grandes contribuyentes hacia lo que es la versión de Unreal. O sea, para empezar, Unreal tiene esta parte de que, sí, tengo mi motor, pero aparte, si quieres, te doy el motor con todo el código. O sea. Sí, qué onda. Güey, ¿quién hace eso con un motor tan grande como lo es Unreal? Y hace 19 años costaba, creo que, un millón de dólares una licencia de Unreal, una cosa así. Era brutal. Era brutal. Entonces, esto da apertura que, por ejemplo, empresas como Nvidia, que son igual de las empresas más grandes en cuanto a gráficos, se metan y le metan la mano a Unreal y de la nada dicen, ah, ¿sabes qué? No sé, lancé mi versión de ray tracing, ¿no? Es de las primeras cosas que pasó. Pues, va, la metemos. Entonces, sale Unreal Engine 5 y ya con ray tracing integrado. Qué locura. Dicen, bebé, ah, no, ¿sabes qué? También te voy a apoyar con la iluminación.